Hola que tal Alfonso, gracias por tu compra Acá tengo el primer equipo que hiciste favor de adquirir Es un Blackberry modelo 9780 Es para telcel únicamente Te lo voy a enseñar como luce Y te voy a enseñar con todo lo que viene Bueno el equipo todavía trae hules protectores por todos lados Mira aquí trae hules protector, acá también La cámara y el flash y la tapa también trae hules protector Así en este estado está Y dentro de la caja Pues va a venir Disco de Instalación Manuales Si Algunos otros papelillos Y dentro de la caja pues ya viene todo esto Supila Nueva, original Este cable Original Nuevo Manos libres También mira Bien padres Nuevos, originales Y adaptadores para corriente Si Varios adaptadores para corriente trae ahí Todos nuevos, originales Cargador Nuevo, original también Adecuado para los adaptadores ¿Vale? Y también viene su funda Funda blanca, original Blackberry Ahí está chida ¿Qué me gustaría hacer ahorita? Me gustaría ponerle un chip de prueba Telcel Y echar a andar el equipo ¿Vale? Vamos a sacar la pila primero Con cuidado Aquí su bolsita Ahí está Estoy sacando Esta es la pila nueva Y para abrir hay que echar Esto hacia abajo Así con los dedos Bueno ya Se me resbalan Me ayudo de algo de De hulito como esto Ok Ahí está Vamos a poner el chip En esta parte Le vamos a poner un chip Telcel 4G ¿Sí? A este chip Yo le acabé de poner un Yurex atrás Y le recorté todo el sobrante Para que no estorbara a la hora de entrar Ahí está ¿Ve? Entra perfecto Y le vamos a poner Su pila Aquí empieza a cargar Le vamos a poner su tapita Con cuidado Tiene que Eso, ahí está Debe de quedar pareja por todos lados ¿Vale? Vuelvo a repetir Es el Blackberry Modelo 9780 Para Telcel Con todos sus accesorios nuevos Y originales ¿Sí? En esta ocasión Te voy a estar enviando Por tu compra Te voy a estar enviando Este chip También Es un chip Telcel 4.5G Tiene el ADA de aquí De la localidad Hay que ponerle 50 pesos Si es que deseas activarlo Te lo voy a estar enviando De regalo ¿Vale? Ok, voy a Ya está cargando Una vez que termine de cargar Vamos a hacer una llamada De prueba Y ver que funcione Correctamente el equipo ¿Sí? Recordar que son equipos V-Touch Son equipos Este Pues que ya Sus mejores épocas Pasaron Y no hay que esperar De ellos Ni Ni Whatsapp Ni Ni tanto De redes sociales Porque Se las han ido quitando Poco a poco ¿Sí? Ojalá Y Este Tengamos en cuenta eso Porque si hay gente De repente Que Esperan que sean Como los equipos Más modernos Y pues no Son equipos ya V-Touch ¿Vale? Igual a la hora De que haga yo la llamada Puede ser que se vicie El sonido Porque tengo los dos equipos Muy pegados Uno de otro También eso puede pasar Normalmente siempre pasa Pero eso no es problema Del equipo Si no es Por la cercanía Que tengo A la hora De hacer la prueba Ahí está Cargando Todos los Bloodberry Tardan en Cargar un poquitín Hay algunos Que un poco más Otros menos Pero todos Tardan un poco ¿Sí? Más que Más de lo normal Que tarda Un equipo Común Ok Ahí está Está encendiendo Ya dice TLC la I La pila luce llena Y tiene señal 3G Entonces quiere decir Que puedo hacer La llamada de prueba Para comprobar Que funcione correctamente Esto voy a hacer La llamada Después voy a contestar Pero como dije anteriormente Se puede viciar el sonido Ahí está la llamada Levanto Contesto aquí Y Pongo altavoz Bueno Bueno Voy a colgar Ok Ahora nada más Resta que chequemos Que el trackball este Funcione bien Vamos a aplicar Dos veces esto Y ahí está ¿Sí? Funciona correctamente No le veo algún problema Aquí donde dice Gestionar conexiones Le damos ahí Y podemos ver Incluso que el wifi Lo tengo activado Se lo vamos a desactivar Ahí tiene el bluetooth Y se configura Más abajo ¿Vale? Podemos apagar Desde aquí O podemos mantener Primero el botón Rojo Así que es Con rojo Y desde ahí se apaga Muy bien Muchas gracias por la compra Y le mando saludos Gracias Gracias Gracias.